Poco a poco En las historias pensabas tú de mí Nada más lejos de la realidad Si en aquel momento te he hecho llorar Si mis palabras te atendí Sientes carencias, tomas la verdad Con tus silencios no me quieras castigar Aquí no hay una guerra que ganar Ni un culpable a quien juzgar Nada es fácil cuando se trata de dos Siempre jugando al amor Siempre jugando al amor Aunque en mis ropas vuelas a traición Que imagines cosas que no son La vida es permanente Quemando las horas entre los dos Si en algún momento te he hecho llorar Si en algún momento te he hecho llorar Y nada es fácil cuando se trata de dos Siempre jugando al amor Siempre jugando al amor Siempre jugando al amor No hay un culpable a quien juzgar No hay un culpable a quien juzgar Si en algún momento te he hecho llorar Gracias por ver el video